Rancar Siempre van a hablar Pero no importa Los haters siempre van a hablar Yo no sé siempre y no he sido así Por nadie yo voy a cambiar Mi manera de pensar Que digan lo que quieran de mí Tú no crees, yo sé Que hablan de mí Que no pide a mí Quieren lo malo pa' mí Quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees y yo sé Que hablan de mí Que me envidia Y vienen lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí El final Yo fue mi manera Nadie me controla y por nadie yo voy a cambiar Me gustan las calles El pronto el dinero vacío y no paro a janguear Pero nadie me puede sin a mí Pa' eso con cielo se da y me jodí Yo no te lo saqué Y en qué lugar que el carajo te impute eso a ti Porque estoy en lo que no pide a mí Por dónde viajando siempre disfrutando Y esta vida cuenta que se está acabando Por lo monstruo solo recuerdo por lo que te va a quedar Porque nada de lo más teney cuando te muera te va a llevar Siempre van a hablar Pero no importa, los bailes siempre van a hablar Que diga lo que quieras de mí Tú no crees y yo sé que tú hablas de mí Quien me pide y tiene lo malo pa' vivir Que diga lo que quieras de mí Que diga lo que quieras de mí Tú no crees y yo sé que tú hablas de mí Que me envidia y tiene lo malo pa' vivir Que diga lo que quieras de mí Tú no crees y yo sé que tú hablas de mí Como dice el fuerte Y nada, no solo, siempre solo Si ya le gusta mi alma, ven acá de mi flor Dímelo, Nato El avistador Siempre van a hablar Pero no importa, los bailes siempre, siempre, siempre van a hablar Que diga lo que quieras de mí Tú no crees y yo sé que yo hablas de mí Que me envidia y tiene lo malo pa' vivir Que diga lo que quieras de mí Que diga lo que quieras de mí Que diga lo que quieras de mí Tú no crees y yo sé que tú hablas de mí Que me envidia y tiene lo malo pa' vivir Que diga lo que quieras de mí 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 Tú no crees y yo sé que hablas de mí Que me envidia y tiene lo malo pa' vivir Que diga lo que quieras de mí Que diga lo que quieras de mí Que diga lo que quieras de mí Que diga lo que quieras de mí